¡Ay, mi cielo! Si quieres que vaya a limpiar tu departamento, avísame, ¿eh? O si ya no tienes ropa limpia, yo puedo ir en este instante por ella. ¡Ay, ya sé, ya sé! Tal vez no tienes dinero para invitarme a cenar. ¡Ay, pero no importa! Porque yo puedo pagar lo mío, ¿eh? Y la pido yo. Oye, estaré libre para ti todo el fin de semana. Y el que sigue. Y las que siguen. Bueno, en realidad, yo siempre estoy disponible para ti, chiquito. ¡Ay, te quiero mucho! ¡Ay, acuérdate que siempre traigo encendido mi celular, ¿eh? A cualquier hora, no importa que sea en la madrugada. ¡Ay, mi cielo! Si quieres que yo te alcance en algún lugar, tú nada más dime, ¿eh? Así tenga yo que atravesar una manifestación de maestros. Pero oye... ¡Ay, te quiero mucho, dulce, honey baby! ¿Qué dirías? Bueno, sí. Sí, tienes razón siempre. ¡Ay, pero cómo estás, ¿eh? ¡Ay, mi cielo! Sí, ya sé que apenas han pasado 27 horas con 10 minutos y 5 segundos. ¡Ay, pero igual te extraño! ¿Tú no? Oye, tampoco me digas eso, ¿eh? ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! Dime una cosa, ¿comiste bien? ¿Dormiste? Oye, ¿qué culpa tengo yo de que me aflore mi instinto maternal? ¿Pero eso no quiere decir que yo me esté comportando como tu mamá? ¡Ay, mi cielo! ¿Vas a venir hoy? ¡Ándale, sí! ¡No! 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 ¡Hasta el jueves! ¡Ay, no! ¡No! Es que yo pensaba prepararte una cena romántica. ¿Y cuál crees que sería el postre? ¡Ay, ya sé que no comes nada dulce! ¡Pero el postre sería yo, idiota! ¡Ay! ¡Perdón, perdóname, perdóname! ¡Te juro que lo dije sin pensar! ¡Chiquito, ¿por qué no me en eso hoy andas? ¡Ah, o sea, que nada más me llamaste para pedirme un préstamo! ¡Ay, sí, no importa! ¡Tú págamelo como quieras, chiquito! ¡Sí! ¡Sí, mira, no importa! ¡Te juro que ya ni me acuerdo cuánto te he prestado en este mes que llevamos el novio! ¡Mira, tú toque el claxon y yo bajo rapidito! ¡Ay, qué importa que esté lloviendo, papito! ¡Lo importante es que no te mojes tú, chiquito! ¡Esos músculos así! ¡Sí! ¡Sí, tengo efectivo! ¡Adiós! ¡Eugenio! ¡Adiós! 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 ¿Es que no tienes nada que hacer o qué? ¡Adiós! 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 Escuché tus serenatas, eran las cuatro de la mañana y yo tenía junta a las ocho! ¡Sí, sí me acuerdo de la canción! ¡Me acordé todo el día de la canción de ti y de tu madre! ¿Sabes qué? ¿Por qué no te pones a meditar, hacer yoga o algo para que, no sé, te entretengas o me desesperas? ¡Adiós! ¡Ya sé a qué quieres! ¡No me interesa! ¡¿Estás llegando?! ¿Sabes qué? ¡Voy a entrar a una junta en este momento! ¡Así que no te quito más mi tiempo! ¡Ok! ¡Bye! Además dicen por ahí que el amor les entra por el estómago. Sí, pero nadie dijo que tenías que esclavizarte durante seis horas para enfrentarlos. ¡Ay! ¡Ojalá fuera un niño de pecho! ¡Ay! ¡Gulsa imágenes! ¡No! 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 ¡Te le compraste, perra! ¡Sí! Y es ya de veras o hechaza. Y es ya de veras. ¡Ay, amigo! ¡Adiós! ¡Me la vas a prestar, ¿verdad? ¡Sí! ¡Te portas bien! ¡Ay! ¡Abrina, abrina, abrina! ¡Ay! ¡Aquí tenemos, caminando, caminando, a Bárbara Pérez! ¡Sanríe, camina, camina, camina! ¡Aquí modela una uichu, huitrón! ¡Sanríe, camina! ¡Saca las nalgas, mete la panza, saca las chichis! ¡Qué saquen las... ¡Sanríe! ¡Camina, camina! ¡Y ya que te vas te puedo servir en algo amiga! Ah, ¿me estás corriendo? Ay, no, no, ¿cómo crees? Yo nada más te estoy invitando a que tomes vuelo. Dulce, en buena onda, si el buey lleva tres horas de retraso, ¿tú qué crees que está haciendo? Ah, pues a lo mejor cortándose el bigote. Sí, sí, qué bueno, porque me pica mucho, mucho. ¿A qué? Ay, ajá, a ver, por lo menos estoy aquí para avisarte que llegaría tarde. Bueno, no, pero es que su celular no sirve. Mira, de quince llamadas que le hago al día, si bien me va, me contesta una. No le interesas, olvídalo. Claro que le intereso, ¿eh? Porque si no fuera por mí, el dinero nunca le alcanzaría. No sabía que te habías convertido en su cajero automático. No, 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 le presto, le presto. Pero además, si yo no le importara, pues tampoco me hubiera invitado a cenar. Eso no es. Ay, pero si ya nos hemos acostado cuatro veces. Es más, esta es la primera vez que me la envuelvo para regalo. Ay, no te he contado, no te he contado cómo fue nuestra primera vez. No. Ay, es que esta vez sí fue diferente. Fue así. Ay, así como que, mira, muy... ¿Cómo te diré? Esta vez fue muy, muy pinche. No. A ver, cuéntame, ¿a dónde te llevó la primera vez que salí? Ay, yo me amasó mucho. Me dijiste que no te habías acostado con los de día. Ay, la llevó la primera coliseo. Ay, entonces te metió mal. Ya, Bárbara, déjate enfriarte. Esa noche me llevó a cenar unos tacos de este tamaño. Uy, que tu vida sí era muy feliz, ¿eh? Porque con eso de que a ti cualquier taco te parece cena, ya no. Mira, total. Ay, Bárbara, si te encuestas con ellos se van. Y si no te encuestas con ellos también se van. Porque no te valoras a ti misma. Mira, no hay nada serio todavía y tú ya te ocupaste tu mejor carta. No compartas la tienda dulce es con muleta. Deja que se coman los caramelos de uno en uno. Ay, ¿qué crees que hago? En cambio, tú te metes todos los que te caben a la boca. Un día de estos, te van a jugar. Ay, mira, yo quiero tener un novio. No sé, Carmelita descalza. Ah, bueno, pero si descalza ya estás, ya está el cuello. Mira, si te acuestas con él desde el primer momento, pensará, no pudo resistirse a mi canto. Y luego se va a poner a pensar, ¿cuántos más habrás echaste a pluche, vieja? Mira, los hombres siempre quieren tener sexo. La primera noche. Y pues a mí no me gusta defraudar. Además, si primero las andas ahí agrotando y después les desconectan la clavija sexual, de pinche provocadora no te bajan, ¿eh? Después se van con otra vieja. ¿Qué es eso? ¿Qué suena? ¿Qué es eso, Bárbara? Es mi nuevo tono de seta. Ay, nada, Oka. Bueno. Ah, Oscar. ¿A cenar? Sí. No, no puedo. Voy a ir al cine con mi amiga dulce. No seas pendeja, dile que sí. ¿El miércoles? ¿A mi casa? Uy, no. Es que yo no sé hacer de cenar. Inútil. Mira, si quieres, puedo ofrecerte, pues, una receta buenísima. Unas palomitas de microondas. Ay, huevón. Cuando la sacas, te pones chiquito y no quedan buenísimas. Oye, pero llega a las nueve en punto, porque a mí no me gusta que nadie me deje esperando. No, no, no. Bye. Ay, mira, mis caras tóxicas. ¿Qué hiciste, estúpida? Te llamó para invitarte a cenar y tú le dices que vas a ir al cine conmigo. ¿Qué tiene? Ay, por favor, llámalo otra vez, que no te das cuenta. Dile que era una broma. No, solamente me estoy comportando como una cabrón, ¿no? Como una cabrón es poco. Como una hija de la chingada. A ver, dame su teléfono y yo le voy a hablar. Le voy a decir que te caíste, que te mareaste, que te apendejaste. ¿Por qué? Es que no te das cuenta. En este momento le están dando otra vieja que le diga que sí. Pues si eso hace, es que yo no le intereso. Ay, claro que le interesa. Si te llamó es porque le interesa. Mira, no es más lo que te da. Si no lo pude despreciar. No, es la primera vez. Que Oscar pitea, mani, la primera vez que me niego. Ahorita sale, ahorita sale. Venga, vamos, muchachos. Opérate, pongo. Bien, eso es. Ay, cochete, no puedes tener la mano. Que pégate, pongo. Bien, venga, petea, petea. ¿Por qué petea? Con una chingada, no te dejas por el partido. Ay, perdón, perdón. Bien, vamos. ¿Dónde están mis botanas? Ay, claro, chiquito, ahí voy. Ahí voy, pero sí, sí, sí. Aquí están, aquí están. Aquí están. Y la salsa picante. O sea, si sabes que me gustan las botanas con salsa picante. Ay, claro. ¿Ya deberías de saber? Sí, perdón, ya me voy. Sí, 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 ya coloco. Ahí voy. Así, ¿qué más? Échame más. Bien, eso es. Listo. ¡Puf! Oye, cochete, ¿por qué no te traes unos limoncitos para seguir chupando? Sí. Ay, para seguir chupando. Ay, te digo que anda siempre a boca, tío, ¿verdad? Aquí está. Ven. Listo. Lleva, te va, te va, te va, te va, te va, te va, te va. Te va, te va, te va, te va, te va. Sí, 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 chiquito. Sí. Aga, chiquito más. Sí. Sí. Vamos. ¡Oh, eso! ¡Oh, eso! ¡Oh, eso! No, no, pero nada. Hasta se me antojó lo que comiste. Tú siéntete como en tu casa, chiquito, ¿eh? No te preocupes. ¿Vas a buscarlo, por él? Sí. Aquí están, aquí están. Ahí voy, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, sí, 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 chiquitita! Y ahorita sale, ahorita sale. ¡Vamos, muchachos! ¿Estamos todos bien? Ay, es que no fumó. Sí, sí, se me antojó. ¡Uy, eso no es así, chiquita! ¿Quién? Sí. ¡Ay! Bueno, voy a ser... ¡Ay, no, ¿qué sirve?! No vayas a decir que soy un inútil, no me aburro. Yo te lo prendo. A ver. No. 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 No.